Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos abrir una ventana de incógnito desde Google. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es que vamos arriba a la derecha a los tres puntos que aparecen y a continuación vamos a darle a la tercera opción que dice nueva ventana de incógnito. Pulsamos aquí y como veis automáticamente se abre una nueva ventana en modo incógnito, es así de fácil. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.